... Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No hay nadie, ahora mismo en la noche compostelana, no hay nadie. No hay nadie. Solo algunos espectros. Bueno, ya sabéis, yo soy Suso Martínez y hago visitas guiadas en Compostela, ¿no? Se llaman Compostela Oculta, historias de alguna manera no tan conocidas. Os propongo otra a partir del mes de noviembre. ¿Por qué noviembre? ¿Por qué en noviembre fueron confirmadas sentencias a dos astrólogos condenados como brujos? Patricio Sínot y Fray Andrés Dorado. Esto ocurrió en el año 1622. Os propongo un paseo por Compostela para descubrir las historias de brujos, de brujas, de la Santa Inquisición de Galicia. Historias de meigas, de meigos, de criptojudíos, historias del santo oficio y de inquisidores tan célebres como fue Andrés de Gamarra o Don Juan de Ochoa. Historias inquietantes, de alguna manera, en esta ciudad que es muy de carácter especial. A partir de noviembre, por lo tanto, os propongo esta visita diferente o, digamos, de carácter especial. Brujos y brujas de la Santa Inquisición de Galicia. A partir de noviembre, a partir de noviembre. Os espero.